La cámara que tenéis que mirar es esa. ¿Dónde está mi cámara? Demasiado que estresa, ¿sabes de mirar? Es que... No estoy acostumbrado a tanto público y... ¡Bravo! Tenemos espectadores, ¿eh? Aún no hemos hecho nada y aplaudimos. ¡Es albúnker, tío! Pues parece que sí, ¿eh? ¡Se han secuestrado! ¡Socorro! ¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy nos hemos reunido unos cuantos del Círculo Friki. Tenemos aquí a Bruno. Muy buenas, ¿qué tal? Y también tenemos a los dos mejores becarios que tenemos. Los becarios oficiales del canal. Bueno, quería decir algo bueno. Bueno, los oficiales, los únicos, los mejores. Los mejores, sí. Bueno, porque el otro hubiera sido mejor. Pero es lo que... ¡Hola! Encima que venimos de gratis allí. Tenemos a Laura, que ahora Laura también ha querido ir ahí un poquito en solitario, abandonándonos un poco. Se ve que no está contestando el sueldo. Y se ha abierto un canal, Freakbusters. Es que sí, haz propaganda tú misma. Bueno, pues eso, un canal, Freakbusters, que hablamos un poco de todo. No solo juegos de mesa, sino hablamos un poco de ocio en general y, bueno, un poquito de todo. Vale, pero ¿en qué redes sociales los pueden encontrar? En YouTube y en Instagram. Hace poquito hemos abierto Instagram. ¿Y cuántos podcasts lleváis? Bueno, llevamos casi 10 ya, ¿eh? ¡Ojito! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que llevamos casi 10. Cada miércoles, cada miércoles sacamos podcast nuevo en YouTube. Y ahora también en iVoox también se puede escuchar. Perfecto, ya está aquí el spam de la gaba. Bueno, ahora Javi. Dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Obligatorio ver el vídeo, ir allí, suscribirse. Hombre, por supuesto. Si no, he venido para esto. Si no... Y luego tenemos a Javi, el otro becario, que también tiene su perfil de Instagram, ¿no? Que además, gracias a él, hicimos el último vídeo del unboxing de las cajas malditas. Exacto, es el dueño de las tres cajas rojas, ¿no? De las tres buenas. Ah, no, de las rojas y de las azul. De las tres cajas buenas. Sí. Porque he visto lo que tocó a Bruno y... Bueno, todas no eran buenas, ¿eh? Pero mejores, mejores tal vez. Bueno, pues, también tiene perfil... Jamape Lúdico. Jamape Lúdico, también hay enlace ahí. Y cuéntanos esto de Jamape Lúdico desde donde... Cuéntanos, ¿cómo contenido que ha subido esta vez? Sí, ¿cómo es el que nos ha ido? Se repunta, ¿no? Se repunta un poco... Ah, hace diez minutos. Sí. Eh, hay que decir que... Y Bruno lo sabe, yo soy el primero de aquí que tenía canal de YouTube. Sí, eso sí, pero otro contenido... Ya, ya lo tenía abandonado. Sí, no, ya hace... Bueno, ya está aquí el spam, ¿vale? Vamos a pasar una partida. Laura, ilumínanos. ¿A qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar al Dead by Daylight. ¿Estás leyendo? No se ha notado que lo está leyendo. No, para nada. Si vienes aquí a jugar una partida, tendrías que saber el nombre del juego. ¿Para si vienes a ver ni cómo lo voy a saber yo? Yo no sé pronunciarlo, pero me lo conozco, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer la partida. Y para ello, digamos... Bueno, en el canal ya hay un unboxing de este juego. También habrá reseña, tutorial, todo esto. Y aquí será la partida, por lo tanto, no explicaremos cómo se juega. Eso ya estará en el otro vídeo. Y, digamos, yo seré el asesino, el pueblerino. Vale, aquí está la mini. Luego, no sé, bueno, ya pondré imágenes o algo porque... Con el nombre del pueblerino tiembro de miedo, ¿eh? Ya por ese nombre, ya... No, tú lo has visto. Hombrecillo, una sierra. Y un martillo. Un martillo. Y mira en la cara. No, no. Bueno, pues aquí tengo al pueblerino. Yo seré el asesino. Y ellos son los supervivientes que... Bueno, no sé, ¿tú cómo te llamas? Te dejo a los fondamentales. Bueno, se llama Dwight. El apellido no importa. Fácil. Fácil. Bueno, Fácil, Dwight. Tú eres... La mía es fácil, Feng Ming. Feng Ming, sí. Mike Thomas y Ace Visconti. Como veis, Bruno lleva dos personajes, no porque sea un acaparador ni nada, sino porque el juego necesita... Que también, ¿no? Pero el juego es necesario jugar siempre con cuatro supervivientes. Por lo tanto, si no somos cinco jugadores para hacer uno de asesino y cuatro supervivientes, necesitamos que alguien, pues, lleve dos personajes. En este caso, pues, Bruno lleva estos personajes. Sí, ya está. Por enchufe. Y ya... Sí, bueno, porque... O sea, se ha puesto pesado. ¿Qué quiero llevar? Pero... Bueno, al final del... Venga, que caí y ya está. Sí. Vale. Pues, nada, pues vamos a empezar, ¿no? O sea, ya hemos preparado el tablero. Bueno, supongo que ya se verá bien. Falta definir dónde empiezan los personajes. Para eso tiraremos el dado. Si quieres jugar inicial, vas a ser tú, ¿no? Bueno, digo, ¿quién yo? Sí, tú lo mismo. Da igual. Venga, va. Te ha tocado. Tira. Venga, tira a ver dónde colocas. A ver. No se coloca en ningún sitio. Sí, tira ahí. Justo el sitio más alejado. Tú y yo. Laura. Sí. Perfecto. Perfecto, Javi. En el tres. En el tres. Por aquí. Aquí, aquí. Vale. Vale, tiro yo. Venga, va. En el cinco. En el cinco. Bueno, tendría que haber anunciado al jugador, pero bueno. Bueno, en este orden. Ponlo ahí, por fa. Y ahora el ex visconti. En el dos. Venga, bien repartidos. Ahora tú te vas al uno y ya está. Perfecto. Yo me pongo en el tres. No, a mí no me gusta estar solo. Claro, tienes que dejarme acompañado. Ya, te pongo aquí ya. Así. Y ya está. Bueno, primero, por orden de turno, los jugadores, los supervivientes, deciden levantar una de las losetas de donde quieran. Cierto. Venga, va. Anda, puerta. Ah, ¿de dónde? ¿Cualquier sitio? Sí. No hace falta que esté... Bueno, pero ya que estoy aquí... Puedes salir de allí, si quieres. Vale. Ya que estoy aquí, pues... Bueno, te vas a mover, no te vas a quedar. Debe ser todo. Ah, vale. Sí, así me tengo que mover del sitio. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, hay que decir que Laura o Sel va a ser su primera partida. Y los demás va a ser nuestra tercera ronda. O sea, que más o menos. Pues aquí. Vale, y yo por descubrir algo, pues descubro esto y esto. A ver qué pasa. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la fase de planificación. A ver dónde va cada uno. Ah, ya lo tengo. ¿Lo tenéis? Sí. Sí, ese sí nos ha sonado un poco convincente. Sí, mi duda es que sí o sí siempre me tengo que mover del sitio, ¿no? Te tienes que mover siempre. Vale, o sea, no hay opción de quedarme en el sitio donde estoy. Muy bien, vale. No, el asesino sí, pero tú no. Vale. Pues venga, Javi, da inicio. Pues yo me vengo aquí, giro esta. Un palé. ¿Y dónde lo metes? Bueno, no tengo por qué meter el palé. Bueno, sí, es verdad. ¿Puedo interactuar con el... Con el generador? ¿Con el generador? ¿Con el generador? ¡Oh, empezamos bien, Cia! Muy bien, muy bien, Javi. Me llevo un punto de sangre porque no ha salido de las cámaras, no se ha visto. No, yo lo he visto. Me voy a tirar, ¿no? Pues yo lo suelto y si cuela cuela y si no me la pela. Me llevo un punto de sangre porque ha salido pifia y no consiguió su objetivo. Me toca a mí, yo salto. Saltas. Y me voy de aquí, aquí. Giras la que tú quieras. Giro esta y ahora puedo interactuar con esa, ¿no? Tira a un lado y a ver qué pasa. Y a ver si tengo la suerte que ha tenido el Javi. Sí, pues efectivamente tengo la misma suerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Cambia de lado. Becarios no, ¿eh? Por favor, becarios no. Otro de sangre. Se ríen de nosotros, no se ríen. Aún me caben, tengo hasta 12. Y ya está. Bueno, ¿podemos empezar a jugar bien ya de una vez? Sí. Venga, Bruno, ilumina dos. Vale. Pues mira, yo me agacho, paso por aquí. Giramos esta. Una puerta. Vale. Eso es, perdonad, que esto no lo veo. ¿Es una taquilla o...? Es taquilla. No sé, no lo veo. Es taquilla, ¿no? Es taquilla. Es taquilla, sí, sí. Es taquilla. Ya, pero no quiero hacer nada de la taquilla. Pues, pues no hago nada. Pues no haces nada, muy bien. No hago nada. Sí, me gusta. Que aprovechéis los turnos. Sí, fantástico. Fantástico los turnos. Ideales. Se nos va al público. Adiós, público. Adiós. Escabullirse. Eso es lo que ha hecho público. Es lo único que se ha escabullido. Vale, venimos para acá, giramos. Vale, ahora sí. Voy a hacer una tirada certera. Se ve mejor la pista. Bien, así se tira. A ver si los becares lo aprenden. ¿Qué quieres un pino o algo? No, con que hagáis lo mismo ya está. Es que todavía estoy copinchada por el enemigo. Es para dar emoción al juego. Claro, es una nueva modalidad. Ahora voy yo, ¿eh? Primero la de la izquierda, luego la de la derecha. A ver, me muevo al verde. Vengo aquí. Revelo esto. Interactúo con esto, que gano dos de sangre. Ya tengo dos. ¿Te vas a desangrar? ¿Hacía tanta sangre? No, no. Tengo máximo doce. Y ahora me muevo al azul, que me tengo aquí. Lo sabía. Revelo esto. Interactúo con este. Se ve que me pone la herida. Una caricia aquí. Tengo que decir que con un golpe de sierra, una herida es poco, ¿eh? Ya. Bueno, es una herida muy grave. Sí, sí. Y en principio... A ver si es una herida. Sea pequeña o grande, es una herida. Vale, pues ya está. Ya he hecho mi turno. O sea, que ya estaría. Como no hay nadie colgado en ningún gancho, pues no pasa nada. El ente tampoco está en juego. Por lo tanto, no pasa nada. Ahora recogemos y vuelvo. Ah, que esto no lo vale. Ahora me toca. Ahora empiezo yo. Vale, ahora recogemos todo. Ok, vale. Sí. Sí. Ahora eres tú la jugadora inicial. Vale, ahora empiezo yo, ¿no? Vale. Y me tengo que mover sí o sí. Ah, pues nada. Os podéis comunicar, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo que escucharlo. Pero bueno... Bueno, yo solo estoy hablando para mí misma. Y si estoy pensando, ¿también me escuchas? Ah, no. Si piensas me falta. Ya me decís. Poder inicial. Entonces empiezo y me agacho y voy para acá. Entonces revelo las azules, que eran cosas varias. Las azules. El cofre. El cofre que te da cosas guays. O taquilla que... Mira, te me da un cofre. Y interactúo con el cofre. Vale, pues te llevas una carta de estas que te la miras tú y te la guardas aquí. Y el cofre afuera. Y el cofre afuera. Porque como no tienes habilidades guays que te permitan... Bueno, tiene otras habilidades. No desechar el cofre. Yo no estoy usando una habilidad que podría usar, que es que... En la fase de publicación, si revelo una de mis cartas para que la veáis, después de haber planificado, gano una de sangre. ¿Esto me la pongo con mis cartas? No, está aquí. Solo puedes tener una, ¿eh? Vale, ok. No puedo ser coleccionista de joyas, ¿no? Vale, no. Vale. Yo con la chica me agacho, vengo para acá, intento reparar... Bueno, revela una, ¿no? Bueno, sí, perdón. Revelo una que va a ser esta. Intento reparar. Y reparo. Un éxito. Otro éxito. Recordamos que hay que tener tres para reparar el generador. Venga. Y ahora, el pavo. El pájaro este se mueve para acá, revela este, e intento reparar. Y reparo. Se va a ir el Bruno solo. Ya se apañará, ¿eh? Sí. Javi, nosotros estamos por detener Mario. Claro. Azul. Hostia. Azul, te puedes ir para arriba. Sí, sí, no. O para abajo. Pero abajo hay puerta, tío. Ya lo sé. Pero arriba... ¿Qué haces? Te cargas, intentas cargar el rojo o intentas reparar el generador. Voy a intentar cargarme el rojo. Sí, intentar, porque... Venga, tú puedes. Dos de sangre. Dos de sangre. Y dos de sangre para Javi. Esta vez lo ha hecho muy bien. ¿Y qué hace? ¿Eso rojo que has revelado? Eso, si se queda ahí, yo cada vez que interactúo, gano dos de sangre. Ah, vale. Ya no puedes interactuar. A ver, ya por estadística le tenía que salir un éxito. O sea... Vale, así que voy yo. Azul. ¡Joder, macho! Tengo aquí. ¿Qué es amigos? Interactúo con él, lo que pasa es que no tengo gancho. No tienes gancho para llevarme. Así que voy a dejarte tirar... Podría arriesgarme, dejarte tirar un... Es que sabes qué pasa, que no sé cuántos ganchos y cuántas torres hay. No hemos mirado la relación. Te lo pongo aquí. ¿Cuántos? Cinco ganchos, cinco tótems. Uf, hay muchos. Vale, pues, claro, podría dejar de tirar solo un dado, venir aquí, revelar esta y mirar si es un gancho y te cuelgo. Pero como no estoy seguro de aquí voy a salir, pues mira, te voy a dejar tirar... No sé si dos dados o tres me la podría jugar. A ver si... Venga, va, tira... Tira... Dos, dos dados. Que tres aún sacadas un gran éxito. Y cuánto... Si tiras un gran éxito, te libras. Si no, yo tengo dos movimientos para... ¡Oh, my God! ¡Ostras! Muy bien, muy bien. Muy mal, muy mal. Pues qué, ¿ahora qué pasa? Nada, pues no lo arrastró. Me ha saludado, ha hecho así con la sierra. Y ahora hago verde. No, con la sierra ya me ha dado. Ahora está... ¿Y tú tienes que venir para allá? Sí, que solo tengo esta. Me vengo aquí. ¿Qué haces? Voy a revelar... Este, que es un cuervo. Y... Me he cargado el cuervo y he ganado uno de sangre por cargarlo al cuervo, ¿no? Ya está. No hay ganchos. Recuperamos... Hay gancho. Recuperamos esto. Y... Y a ver. A ti para siempre. Bueno, no, para siempre, pero... Para siempre, no. Para este turno. No, dos turnos. Primero empiezas con uno y luego empiezas con el otro. Ah, bueno, sí, es cierto. Bien visto. O sea, que póntelo en el personaje que empieza ahora, en teoría. Venga, Pueblerino. Estoy pensando todas las combinaciones posibles. He visualizado todos los futuros posibles para ver los desenlaces del conflicto que se avecina. Sí, vamos. Está con fórmulas en su cabeza. Sí, sí. Demasiado inteligente este Pueblerino, ¿eh? Como si fuera... No partía... Te llamas Pueblerino, no Ingeniero. No tienes que pensar tanto. Ingeniero. 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 Tendría que haber cogido al doctor, que es un maldito. Más difícil eso que decir concreta. Lo estoy haciendo muy mal. Es que claro, como soy un asesino novato... Claro, claro. Aún no he matado nunca a nadie. Vaya. ¿Sabes? Tenéis que cuidarme un poco. Te acabas de transformar, ¿no? ¿En qué? En bicho. Porque tenías... En Pueblerino. Tenías nombre, tío. Eras Max Thompson. Es un asesino de gran movilidad. ¿Dónde pone eso? Mira, Max Thompson Jr., ¿eh? Capaz de cubrir grandes distancias y de herir a los supervivientes con su motosierra. Vale. ¿Empiezo? Yo sí, tú mismo. Me voy a llegar a jardinero. Vamos allá. Vale, con la chica Sprintor me vengo... Sprintor. Sprintor me vengo para acá e intento reparar. El reparador. Me vais a ganar, ¿eh? Vais muy rápido reparando. ¿Eh? Bruno. Sí, nosotros estamos de paseo. Y con este me muevo para acá, abro esta... Y ya reparar. Y intento reparar el que queda. Bien. Perfecto. Vale. Espera, que yo tengo una habilidad de esto, ¿eh? A ver, ¿qué? Cuando se completa el generador, toma y reemplaza una de tus cartas de movimiento por una carta diferente de la mano. O sea, ahora puedo cambiar una de mis cartas porque has reparado un generador. ¿Y qué pasa? Bueno, pero yo... Sí, eso se repara igual. Claro, se repara, ¿no? No, simplemente que yo ahora puedo repensarme. Pero claro, me va mal porque lo has hecho el primero y no sé qué van a hacer los demás. O sea... Se la ha pensado un montón y ahora... O sea, no hago nada, no hago nada. No hace nada, va. Venga, va, me voy aquí con Laura y gasto mi habilidad para que me cure. Ah, ahí te curo. Tira un dado. A ver si te curo, yo no lo tengo muy claro. Sí, venga, va, te curo. Esto lo explicamos un poco. Tiene una habilidad que le permite, gastando una de sangre, ¿no? Sí. Le permite darle su interacción, digamos, se la da a un jugador que esté en su zona. Entonces se la ha pasado a ella y ella ha hecho la acción de curar con él. Muy bien. Vale. Vale, me toca, ¿no? Sí. Eso parece. Me agacho. Voy aquí y intento reparar esto. Soy tan inofensivo, ¿no? Daño a nadie. Eh, eh, crítico. Sí, mira, crítico. Lo reparo con mucho entusiasmo. Bueno, para compensar la cagada de antes. Exacto. Bueno, ya está, ¿no? Ya estáis, ¿no? Voy aquí al verde. Ala, ya viene a molestar. Bueno, molestar, asesinar, bueno, son formas de verlo, ¿no? Ay, bueno. No sé si antes, que a veces me olvido de revelar. No he revelado nada, ¿no? Revelo... Ahora no. Revelo esto de aquí. No sé para qué lo he hecho, porque se deja un cuervo ahí. Y me toca la otra. Bueno, porque eres un pueblerino, tío, al final. Y saltas. Que puedo saltar aquí. Vale, salto aquí. Y ahora... ¿No se interactúa? Ah, sí, con... Sí. Salto aquí, revelo esto. Por fin tengo un gancho. Y ahora, en vez de usar la interacción, voy a usar mi poder de motosierra. Que me dice... Puede desautar los ganchos. Que descarte una carta de movimiento. Descarto la carta de movimiento y me muevo a donde sea esa carta y lleno directamente al que hay allí, ¿no? Entonces, ahora, descarto la roja. Me muevo aquí. Yo no contaba bien que hicieras tres movimientos, ¿eh? Ah, claro. ¡Masqueroso! Es que eso... ¡Masqueroso! Eso... Es mi poder. Es tu poder, pero no lo deberías de hacer como una acción normal, no... No, no es... O sea, es una de interacción. Es el poder... Yo he venido aquí y no he hecho interacción. Entonces, en vez de interactuar... Vale, vale, vale. Y ahora, si quisiera, podría hacer otro turno, realmente. O sea, no has cogido el gancho. Porque el turno de bonificación sería gastando cuatro de estas para hacer otro turno, ¿no? Que, de momento, aún no lo hago. Por hecho, podría. Deja de hacer cosas ya, señor. ¿Una cuarta acción? Sí, pero ahora mismo no me interesa. ¿Estás gastándonos ya, tío? Me interesa, me interesa. Vale, pues ya está. Para mí que no está haciendo trampa. Seguro. A ver, si veo que voy perdiendo, tendré que inventarlo alguna. Vale, claro. Va inventándose cosas y ya está. Como no le podemos rebatir, porque lo único que se ha leído el manual es él. Ah, sí. Pues no se puede rebatir. Si no hacéis los DVDs, seguimos. ¿Sí? Sí. Vale. Con el tío... Me voy... Pa'cá. Revelo esta. Es un generador. Adivina lo que voy a hacer. Un apicio. Intento reparar el generador. Muy bien. Y reparo. Y intento... Javi. Me vengo pa' aquí. Hola, cúrame, por favor. Yo te he dejado... Corre, para el generador ya tenemos dos. Va, venga, voy a curar a Laura. Voy a ser buena persona. Intentarlo. ¿Qué vas a decir? Curarla. Justito, ¿eh? Me ha curado. Justito. Venga, va. Me toca, ¿no? ¿Has revelado o no? Ah, no. No he revelado nada. Aquí el orden... El orden... El orden de los factores no altera el producto. Bueno, sí, sí que lo altera. Salta. ¡Uuuh! ¡Eh, eh, eh! Pero salta con el tuyo, no con el... Ah, vale. No, que lo estoy... Está curada y se pone a saltar. Claro. Estoy feliz porque me han curado. Tienes que revelar una de las verdes. Y te va a... ¿No puedo hacer lo del generador? Sí, pero revela una de las verdes. Sí, sí tengo que revelar. Vale, pues revelo esta mismamente. También puedes adoptar el gancho. Y ahora puedes decidir que... O interactuar con el este que te da un turno a esta, pero le da una de sangre. Bueno, turno a esta, pero luego no puedes interactuar en la siguiente, ¿no? Sí. Así puedes interactuar. Sí, sí. Ahí interactúa. Sí. O sea, interactúa con el cuervo y luego vuelvo a tirar. Sí. Sí. Pero claro. No, no. Si tú quieres hacer este, lo que haces es que coges una de las cartas. Las que no has usado y haces un siguiente movimiento con su interacción donde vale. Vale, vale. Pues no. Voy a intentar reparar el generador. Bueno, podrías ir conmigo e intentarme curar. Toma ya. Pues está reparadísimo. Pues reparadísimo ahí. Otro. Reparadísimo. Y yo ahora podría cambiar mis cartas. Ya estamos haciendo trampas. Es lo mejor que... Mira, ya he súper reparado los generadores, ¿eh? Tanto que os fijabais. No voy a cambiar nada, va. Venga. Pues va, te toca. Ahí, ya está. ¿Ya habéis acabado? No, quedo yo. Ah, bueno, vale. Quiero a mi otro jugador. Y la chica lo que hace es sprintar. ¿Aquí? Sí. Se va allí. Utiliza. ¿Cuál es el giro? ¿Roja? No, sí, la única que hay, ¿no? Espérate. Pero la giras, ¿no? La guía... Sí, la giras, ¿no? Venga, va. Tengo que saber luego. Sí. No sé, a menos que su habilidad o lo que quieras. Y... 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 Y tú. Ah, vale. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Interactuar con la torre, tal carga. O con el cuervo. Debería bloquear. Bloquearé. Intento bloquear y para poner la verde, la azul. No, tienes que tirar, ¿no? Para poner el cuervo, ¿eh? No, bloqueas. No, para... Ah, vale, vale, vale. Pues bloqueo. ¿Aquí, la azul? ¿Aquí? Sí. Y ya está. Y ahora el señor que destroza puertas por ahí no puede pasar. Bueno. Mira, el rojo. Nada. ¿Ves? ¿Para qué te he curado? Bueno, para que no lo reviente. Sí, me podría haber colgado, ¿eh? Mira, estaría colgada ya, ¿eh? Sí. Y ya le consigo un gancho. Sí. Si no se ha puesto a hora de esperar... Me voy al azul, que uso dos de sangre para destruir esto. Eso porque esa habilidad es tuya, ¿no? Sí, sí que interactúo, porque es una habilidad mía. ¿Para qué sirve el tablón? No sirve para nada. Ha gastado dos de sangre. Ha gastado dos de sangre. Uy, cuidado. Ha gastado dos de sangre. Destruyelo y completa... Pero porque tiene la habilidad esa, si no, no lo hubiese hecho. Ahora interactúo con este personaje y voy a dejarte tirar un dado. Pero el hecho de que le dejes tirar un dado, ¿qué significa? Es que se la lleva de aquí a aquí. Ah, bueno. Entonces me lo puedo llevar a un movimiento, que me lo traigo aquí y lo cuelgo. Entonces, como lo cuelgo, recibo esta que es la chica, recibo este de aquí, que lo pongo directamente aquí. Y otro de... Bueno, y al final de turno, que ya... Sí, al final de turno, pondré otro. Y luego está pensando... No, de momento nada más. Bueno, se acaba el turno. Se acaba el turno. Entonces, como hay uno colgado, recibo otro de estos. Jolín. Lo pongo aquí. Y ya está, recogemos. Yo me tengo que ir, no puedo descolgarlo primero, ¿verdad? Toma. No, no puedo descolgarlo. No, no lo voy a iniciar. Venga, va. Vale. Vale. ¿Tienes que saltar? ¿Qué has hecho? Hacéis que hacer bien saltos. Sí, yo gusto. Ahí está. Vale, descuelgo al Bruno. Al menos lo intentas, ¿no? Toma. Sí. Al Bruno no, a la Mech, Tomás. No, no, no. Tienes que hacer un sabotear. Saltar no requiere tirada. No, no. Ponemos el ente. El ente. Y, ah, no, curado no. No, curado no. Pero aquí dice que tanto tú como el otro. Una gota de sangre. Os podéis mover. Me llevo una de sangre. ¿Y el ente para qué sirve? ¿Y quién más? Porque ese gancho no se puede usar. ¿Y yo me llevo una gota de sangre? No, tú no. Ahora tú primero te mueves a una. Yo primero me muevo. A donde quieras. Y yo entiendo que tú tendrías que tirar este dado, no el nuestro. No, yo no tiro nada. Ah, no. ¿Y para qué sirve ese dado? Este, si hay muy chungos, digamos, este dado, todos son y dos éxitos. Pero este solo se usa a veces. Vale, entonces, ¿qué tiene que hacer? Moverse. Yo no tengo que mover. Bueno, si quiere. El tema es... ¿A dónde? El tema es ¿a dónde? Porque tenía una cosa pensada, pero claro. Y tú no sabías que yo, que al salvarte te podías mover. Claro, pero yo ahí no. Yo creo que no se ha guardado. ¿Y ese engancho no se deja para siempre o solo en esta ronda? Ah, no, hasta el final de la ronda. Vale. Pero va, con la decisión, va. Ya. Donde sea. Estoy calculando dónde te... Calcula, calcula. Dónde me puedo ir bien. Va, no me mola mucho, pero me voy para allí. Y tú, Bruno, a ti te han desenganchado. Tú eras esto, ¿no? ¿Me tocamos? No, pero él también se puede ir de aquí. El Bruno no se puede ir de aquí. Ah, yo me puedo ir de aquí. Sí. Sí, es lo que te estaba diciendo. Verde, azul, rojo. El mío... Pues... Vale, pues azul. Azul. Vale. Y ahora sí que te toca a ti. Rojo. Intento reparar esto. Vale. Pues sí, bueno, sigo en ello. Ah, solo hay uno, ¿no? Sí. Dos. Vale. ¿Y esto, no? Vale, voy yo. Ah, ¿qué te toca a ti? Sí, 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 puedo. Me gustaría jugar. Vale. Sprint hacia arriba. ¿Con quién eres? ¿Con quién? Con la Mech Thomas. Con... Con esta, te viene desde aquí. Intento reparar y a ver si lo conseguimos. Bien, bien. Pues otro más. Creo que tendría que empezar a destruir cosas de estas, si no lo estoy haciendo, ¿eh? Ahora me estoy dando cuenta que... Sí. Vale, y el chico. Vale, el chico, pues se agacha. Sí. Y... Ah, no. ¿Rebelo es esta o esta? Rebelo... Rebelo a la lila, va. ¿Es la azul? Sí, sí, la azul, la lila. Es que... Bueno, el color es una taquilla, ¿no? Sí. Sí. No, pues es que es... Va, pasa la taquilla. Reparo o intento reparar el generador. Vale. Otra reparación más. Venga. A ver, ¿qué haces tú? Yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Un verde? ¿Dónde me lleva el verde? Conmigo. No quería ir. Vale, me lleva el verde. Venga, va. Ahora me voy a ver rojo. Ya no me estoy viendo rojo. Aquí. Estropeo este. Y ya está, ¿no? Ya está. Vale, siguiente jugador inicial, Laura. Laura, jugador inicial. Venga, volvemos a ver qué hacemos. ¿Tú qué vas a hacer, Laura? No sé. No lo sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé. Estaría bien que alguien me curara, pero... Muraría, ¿no? Estaría muy guay, pero claro, falta que coincidamos en el mismo sitio. Yo puedo coincidir en el mismo sitio. Ya, pero... Ah, esto se va fuera ya. Sí. ¿Cuánto hay que coincidamos en el mismo sitio? Yo puedo coincidir en el mismo sitio fácilmente. Pero depende si yo me agacho o... No, no. Yo puedo coincidir en el mismo sitio muy fácilmente. Ajá. Vale, pues entonces me voy a agachar. El tema es qué voy a hacer después de eso. Claro, si te agachas... Ah, bueno, sí, pero desde allí... Bueno, sí. Eso es un poco mal, ¿eh? Lo tengo bien. Ya está. Venga, va. Él está allí... No. Mierda. Uy, esta vez el monstruo lo ha hecho súper rápido, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Que me estoy obsesionando en matar. Claro, a lo mejor asesino... Me he puesto mucho en el papel, ¿sabes? Ya, 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 ya. Uy, solo quiero dejar. Vale. Venga, va, pues yo ya lo he dicho, no hace falta, que lo dijeran a más veces. Vale, yo me voy con ella, que es una habilidad mía. Espera, espera, que... Ah, pero... Es una habilidad mía. Pero... Ah, vale, puedes ir a hacerlo directamente. Sí, cuando yo me mueva, me puedo llevar a alguien, o cuando alguien se mueva, me puedo ir tomando, pagando uno de sangre. Pagando uno de sangre. ¿Y puedo destruir el gancho? Ajá, puedes sabotearlo. No, puedes sabotearlo. Pues voy a sabotearte los ganchos. Pero el saboteamiento, por así decirlo, solo dura un turno, ¿eh? Sí. Solo dura un turno. Ah, solo dura un turno. No se diría esto, ¿eh? Podrías intentar utilizar el cuervo, ¿no? Y hacer un turno extra. Pues sí, voy a hacer eso. ¿No? Voy a hacer eso, sí, 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 sí. Pero verás, una botella sangre a... Bueno, no me viene otra más. Pues voy a hacer eso. Vale, pues uso el cuervo. Pero no necesita tirar. Sí, no. Ah, ¿no? No, no, no tiene que tirar. ¿Y el cuervo se pierde cuando lo usa...? No, no. Ah, vale. Pues sprinto aquí. Ay, pero me has curado tú, ¿o no? Ah, no me has llegado a curar. Ah, claro, me he ido con ella, pero no he podido curar. No, no has actuado. Claro, porque ella es el jugador inicial, tío. Claro, o sea, que al final es tontería que me haya ido con ella porque no puedo curar. Pues nada, y aquí me quedo. Bueno, pero ahora aquí puedes interactuar. Ah, ¿puedo interactuar aquí? Sí. Ah, pues interactuar aquí. ¿Puedo reparar? Vale. ¿Intenta reparar o curas ahí? O me curas a mí. De la gorra. Pues buena pregunta. O quita la torre que... Bueno, la torre la verdad es que Mario va sobrado de sangre. Sí, ¿sabes qué pasa? Me la estoy guardando mucho. A ver, compañeros. Deberías intentar curarme para que no nos vuelva a enganchar. Bueno, va, pues te curo. Podría intentar reparar, ¿eh? Y ya si me salía un éxito doble... Tú no te preocupes por eso. Venga. Está todo controlado. Pues te curo. Perfecto. Venga. Mientras yo me desangro y voy curando a la gente, ¿eh? Ahí me gusta. Así me gusta. Claro, yo no he pensado que me podía ir contigo, pero no podía curarte. Claro, yo no he pensado que no me has curado. Pensar a veces está sobrevalorado, pero en esta ocasión no es así. Vale, pues con la chica me muevo al verde y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Y nosotros no te podemos golpear? Voy a intentar sabotear la torre. La torre. La torre. ¿Cómo se llama? La torre. La saboteo y pillo dos de sangre. Bueno, échala para allí. ¿Y eso para qué sirve? Eh, si él interactúa, se le lleva dos de sangre. Y con el tío me vengo para acá e intento hacer reparación. Perfecto. Una. Ya tenemos los cuatro y ahora a ir a buscar la puerta. Ahora sí que puedo cambiar las cartas. ¿Ya veis cual, dos? No, falta yo. Ah, sí, es verdad. Déjame mirar un momento que puedo cambiar una. ¿Y tú te acuerdas de qué objeto tenías o ya? No. Venga, va. Ah, vale. Espera, espera, un momento, un momento. No, pero si falta él, Mario. No, no, pero en el momento que se le para uno. Ah, vale, vale. Una vida que puedo cambiar. No tenía por qué usarla, así que sí, ya sé lo que es. No, digo, yo te lo recuerdo que... Sí, no, no, no me acordaba. Importante acordarse que tiene cada uno. ¿Qué se supone que es esto? Un frasco con... Hierbas. No sé, hierba, nueces, piedras. No sé, piedras. Es el bicho va con un bote de piedra. Bueno, pues me quedo así. ¿Tú quién eres? Este, ¿no? Yo soy este. A la hora. Ah, él es este. No, oye, estoy la que está desangrándose ahí en el rincón. Vale, pues me quedo así, sí, me quedo así. Te quedas así. Vale, Javi, muévete. Y te curo. Ahora sí. ¿Qué vas a hacer? Curar. Curar. Ah, vale, curar. Lo he dicho. Bien. Lo he anunciado. Ahora sí. Un poco así flojo, pero... Vale, venga. Vale. Poblerino. Voy al rojo. No se viene aquí. Bueno, suerte que has jurado. Me lo imaginaba. ¿Y ahora qué haces? Bueno, hago daño. ¿A quién? No hay igual. Bueno, hay alguno que haya muerto ya, no, no. Solo he matado a uno, ¿no? Bueno, solo he colgado a... A uno del Bruno. A mí una vez. Vale, o sea, de estos dos no he colgado a ninguno. No. Está en duda. Lo has intentado antes colgarme a mí, pero no has podido. No has conseguido. Luego me muevo a la azul. ¿Aquí o allí? Sí, lo he hecho bastante mal. Bueno, esta partida está claro que no me está yendo muy bien. Muchos heridos, pero pocas muertes, ¿eh? Vale, pues... Espera un momento. Ah, has venido aquí más puesto... Sí. Es que mala gente, ¿no? Bueno, ahora ya lo tenéis muy bien. Ya no os falta la puerta. Vaya paliza me estáis metiendo, ¿eh? Sí. Esto hay que hacer una segunda partida. Sí, otro día sí eso, ¿eh? A ver. No son rápidas. La Laura quiere probar. Sí. Llevamos poco rato. A ver, mira. Mira de redobos. Vale, una por aquí. El tiempo de grabación de la cámara. ¿Sé dónde vais a ir? Bueno, es que lo sabes. Bueno, sé uno de los dos sitios donde vais a ir. A menos matar a alguien más antes de morir, ¿no? Bueno, yo no muero. De hecho, el asesino no muere. Solo que se aburre porque os vais. Se queda ahí encerrado y nos vamos nosotros. Creo que esta no se la espera. ¿Lo tienes? Sí. Sí. Vale. Rojo. Me agacho. Baja bien. ¿Me mueves ahí? ¿Este? ¿Aquí? Sí. Le doy a la puerta. O le intento dar a la puerta. Vale. Crítico. Sí, pero... Pero el crítico dice que las puertas no cuentan. Eso dice... Bueno, eso dice el manual. Con test progresos... No, roba la teca esta. Vale. ¿Qué? Que no ha revelado esto. Ah, sí, perdón. Revelo... Bueno, podría haber decidido revelar la roja. Ah, vale. Sí, reveló la azul, efectivamente. Vale. Y además hago un sprint. Que el sprint me permite correr, ¿vale? Y hacer un movimiento extra, ¿vale? Y vuelvo donde estaba yo antes. ¿Dónde estabas? Sí, justo donde. Te deja moverte donde quieras, aunque ya hayas pasado. Sí. Volver a moverte por cualquier otro camino, dice. Vale. Y con el siguiente, salto. Con este salto me voy aquí, interactúo con el cuervo, vuelvo a saltar allí, vuelvo a interactuar con el cuervo y me voy allí abajo e intento reparar la puerta. Esos son dos de sangre para mí. Sí. No pasa nada. Cada cuervo es una... Y reparo por otro éxito. Otro éxito más. Yo creo que lo tiene muy mal. Lo tengo muy mal. ¿Puedo llegar? Sí, este. Vengo aquí. ¿Qué revelas? ¿Qué revelo? ¿Cuál de ellas? Es... Mierda, está aquí ya. Pues yo voy a interactuar con el gancho. Ah, no, no tengo que tirar dado. Saboteas el gancho. Sí. Por si acaso. Porque estoy ahí. ¿Irán es uno de sangre o no? No, no, solo si hay alguien con la... Claro, solo si hay alguien. Yo, ¿eh? Venga. Sí, falta ella. Pues yo me escabullo y... Vas a la puerta. Sí, pues ahí, ¿no? Porque arriba... Bueno... Él se va a mover. No se va a esperar que te vengas aquí con él, ¿eh? Él se va a mover. Es lo que estaba pensando. Bueno, no sé. Sí, de hecho, lo primero que he hecho es un esperar. A dejar que vengáis. A ver, a ver. Laura, podéis hacer la misma jugada que yo y luego ahí con el cuervo luego... Ah, un momento. A poder ir de cuervo en cuervo. Una cosa, una cosa. Lo que has hecho con el cuervo, que no lo he visto bien, ¿tenías las cartas para hacerlo o no? Porque, claro, necesitas tener las cartas... Ah, claro, es verdad. Esta roja no la tenías, ¿eh? Porque ya la habías usada, ¿no? Sí. Ah... Es verdad. ¿O no? No, no, no. No, 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 no. Tienes que tener las cartas, vale. Juegas un turno este, pero con las cartas que te quedan. Vale, vale, vale. Entonces, no, no lo tenía. Te quedas aquí y esto. Quítale un éxito. Quítale un éxito. Ya, ya he hecho tanto. Quítale un éxito. Sí, sí, sí. Tamposo. Estoy pensando, ¿eh? Pero, claro, en ese caso, vale, pues interactúo poniendo... Quitándole... No, no, no. Ah, bueno, sí. Intentando. Vale, vea. Intento curar. No hay cura. Yo tengo que devolver una de sangre porque hay un cuervo que no la has usado. Exacto. ¿Qué hago? A ver, ¿qué me recomendáis? ¿Qué te recomendamos? Sí. Eh... Pero, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás? No, ¿por qué quitar? Sí, a ver, a ver. Es para despistar. Métete en la taquilla y ya está. Quédate ahí escondida que ya mismo se ha acabado la partida. Mete para abajo, Rivera. Intenta acercarte a la puerta. Venga, pues voy a la puerta esta. Ah, ¿qué quieres? ¿Que me intentes acercar a aquella? Pero, ¿qué más da? ¿Me puedo acercar a esta? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Bueno, con que se abra la puerta que no hay. No hace falta. Intento abrir la puerta. Pues venga. Voy a tirar. Bueno, tí, no. Perfecto, una ticia. La puerta, la puerta me ha hecho bien. Mira, mira que... Es que no me va bien ahí. Tenía que haber tirado este. Ese es el lado que no va bien. El lado oscuro. Es el que hemos sacado ticia y ticia. Venga. Pueblerino. Muevo aquí. No, pues no la tengo. Vale, pues no. Entonces sí que tengo que interactuar. Pues nada. Me cargo un cuervo. Pobrecito. Que gano una, ¿no? Ay, matar cuervos. Vale. Y ahora uso el azul. Que vengo aquí. Con este. Con este. Claro, es que ahora... Claro, lo puedo hacer con este. Venirme aquí y colgarlo aquí. ¿Vale? Pero claro, también estaba pensando que si me la juego a ir allí. Luego desde allí podría hacer un turno extra. Venirme aquí y colgar también a ese. Es muy arriesgado, pero bueno. Si hay gancho. Claro, que hay uno. Si hay gancho, podría colgar a este. Claro, no lo sé. Pero luego podría intentar colgar este aquí. Y como estoy a punto de perder, pues... Por cierto, hay un azul que se tiene que no revelar. Como se ha revelado antes. El de allí. Javi. Sí, pero es para que no se revele el rojo luego. Ah. Claro. Pero se puede revelar igual. Ah, bueno, claro. Si tenemos uno de nosotros, hay que revelarlo. Bueno, va. Como estoy a punto de perder, vamos a hacer la parte arriesgada esta. En vez de asegurar... Tira un dado. ¿Quién? Yo. Esta. Yo. ¿Qué? Tira dos dados y te quedas con la puntuación que más te interese. Bueno. Bueno, espérate. La tirada de ese dado cuenta como... Como... Tirada de chequeo. De habilidad. O es otro tipo de tirada. ¿Cómo lo pone ahí? ¿Qué dice? Cuando otro superviviente en tu espacio o en un espacio conectado, haga un chequeo de habilidad. Tira dos dados de chequeo de habilidad y quédate con cualquiera de los resultados. No tengo creo que este sea un chequeo de habilidad porque no es para hacer algo. Sí, no es para hacer algo. Es que por eso lo pensaba. Apaga y tiro dos dados. Venga. No, que no sé si vale para... Ah, no se vale. No lo sé. No lo sé. Para esto precisamente tengo la duda yo también. Eso habría que mirar la diferencia entre chequeo de habilidad y tirada. Bueno, vamos a hacer, tiro un dado y ya está. Sí. Nada. Vale, entonces... Es que yo precisamente... Puedo hacer un movimiento que podría venir aquí y colgarlo. Pero luego... Porque lo puedo llevar allí abajo. Puedo arriesgar, llevármelo allí y luego intentar colgar a este. Y podría colgar a dos en un mismo turno. Y como... Me voy allí, va. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Revelo el rojo si es un gancho... Pero ten, ¿no? Sí, supone. Vale. Si es un gancho perfecto y si no, pues... Pues no. Pues no, he tenido muy mala suerte. Pero sí que hago el turno extra. Con cuatro de sangre. Con cuatro de sangre. Te vienes a coger. Hago el turno extra y juego la carta verde. Que entonces me vengo aquí. Y tiro. Y tienes que tirar dos dados. ¡Toma! Esto es muy injusto, ¿eh? No me dejáis mataros. A ver, si en vez de hacer... Te lo hubiese traído aquí... Claro, hubiera asegurado uno. Pero claro, es que podría haber tenido... Claro, cuatro de estos de golpe. Sí. Y la puerta esa no se puede romper de ninguna manera. La puerta de él. ¿Esta? Sí. No, la puerta de él. Él. Esa. Esta. Ah, la tiene que romper él. Ah, vale. Sí. Claro. Vale. Pues... Venga, va. Por el último turno. Si todo va bien. Venga. ¿Dónde está el lente? No estaba. ¿A qué lente hay allí? En el que estabas. Y a este lente me ha molestado. Si, si. Mira, a ver lo bien que me ha ido... O sea, es que de poder tener cuatro a ninguno, claro. Es que claro, a veces esas cosas pasan, ¿no? Ahí es como... A ver. Tú ahora... No, es que yo no puedo llegar ahí. De ninguna manera. Ahora el Bruno... Con ese no puedo interactuar ahí. ¿Tú con quién empiezas, Bruno, ahora? Bueno, es que de hecho... Con la chica. A ver, yo voy al último. Yo voy al último. Podéis ir todos ahí. Sí, porque ya se ha empezado Laura, ¿no? Sí, se ha empezado todos ahí. Ah, ¿antes ha empezado Laura o he empezado yo? No, has empezado tú. ¿He empezado yo? Ah, vale. Sí, tú va a tomar. Vale, entonces vale. Ah, vale. Yo soy el último y os faltan dos. Con que vaya este... Sí, se puede intentar. Y vaya este... Ya tenéis bastante. No tenéis que hacer nada más. También es verdad. O sea, yo no tendría tiempo a hacer nada. Sí, sí, yo también le he dicho lo que había pensado. Bueno. Yo iba a venirme aquí para... Porque digo, el Bruno tiene que venir aquí. Pero me tiene que ir a la puerta, tío. Ya está. O sea, al final, si hacéis dos tiradas que no sean pifias, ya ganáis. Ya. Es verdad. Vamos, va. ¿Tienes la técnica de ninja esta de... Venga, va. ...unos de sangre para que no sea pifia? No. Tengo para... Vale, una cosa. Para que otro tire dos dados en vez de uno. Mira, aquí dice... Tú saldrás bien al final y lo sabes. Al final del turno, haz un turno bonificado superviviente. Eso quiere decir que me puedo mover donde sea, sin cartas o con cartas. Con cartas. Al final del turno, haz un movimiento de super... Haz un movimiento bonificado, pone. Sí, haz un turno bonificado superviviente. Un turno bonificado superviviente. Es con cartas. Un cuervo. Un cuervo, exacto. Vale. Bueno. Pues no sé si me interesa mucho. Vale, venga. Lo único que podría hacer es que saquéis pifia. Vale. Si no... Ok. Sprint con el tío Javi. Vente para acá. No se revela. ¿Queda algo por revelar? Sí, una, ¿no? Esta. Vale. Yo te intento curar. Muy bien. Borracho. Y te curo. Vale. Cúrate. Y vas tú, Javi. Pues yo ya. Sprint con el... Bueno, espera, 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 espera. Sí, 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 sí. Ah, no, 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 nada, nada, nada. Sprint con el... Me vengo aquí. Es que no puedo hacerlo. Revelo esta y tiro para ver si... La pifia para darle emoción. Bueno, la última que sea pifia, si no, no hay emoción. La última... La última está muy asegurada, me parece, Mario. Porque tienes la... La habilidad para que tienen dos dados. Yo tengo este que no he usado, te lo recuerdo. Así que te confirmo que... Sería muy épico tirar dos y que sean dos tifias. Podría pasar. Venga, Laura. Siempre podemos cortar el vídeo y ponerlos así, los dados. Sí. Sería un poco raro, ¿no? Que todo... Y ahora lo he dicho. Ay, qué casualidad. Ahora se acaba la batería de la cámara. Si ahora pasa, no se lo van a creer. Usa el cuervo. Sí, es lo que he hecho. Lo voy aquí. Usa el cuervo. ¿Qué has hecho? Y me he venido aquí. Vale, y ahora, ¿qué cuervo has usado? Este, ¿eh? Eso es un palé. Eso es un palé. Madre mía, madre. Pues no, es un cuervo. Es que es tarde, es tarde. Bueno, puedo poner el palé, ¿no? Puedo poner el palé en medio. Voy a ponerlo aquí. Vamos, que no creo que vaya para allá. A ella le da igual, Pedro. Mientras ella esté a salvo aquí, solita. Venga, va. Último movimiento, a ver si todo va bien. Va, envíate a la chica para allá. Espera, tira dos dados. Venga, va. Dos dados. Vale, dos pifias serían muy épicos. Mira. Te queda ser el que más te interese. El que más me interesa es el bueno. Es la pifia, ¿no? Lo hemos conseguido. Muy bien. Y acabamos. Se nota que no soy bueno matando gente, ¿eh? Tengo que entrenar más. Tengo que practicar más. Yo creo que he hecho cosas mal. Porque he pasado mucho de los generadores. Y creo que eso ha sido un fallo. Luego me guardaba mucho la sangre. Y creo que tendría que haber... Claro, me estaba guardando la sangre para decir, vale, el turno extra que sea para colgar a alguien, ¿no? Pero claro, como no tenía oportunidad, pues se iba quedando en la sangre y yo creo que hay que... Porque como sangre voy cogiendo bastante. Yo creo que aunque no puedas colgar a alguien, a lo mejor algún turno extra más tendría que haber hecho. Eres el recolector de sangre, ¿eh, tío? Me hubiera que pensar que ibas a tener más ventaja, pero... Yo... Es que me he centrado en... Bueno, es que sois muchos. Y claro, a veces... Bueno, pero en todas las partidas son el mismo número. Sí, pero me refiero a eso, que él decía... Que él, la primera impresión era que el asesino tendría mucha ventaja. No, no mucha, pero que tendría más. No, yo creo que al final lo único que haces es alargar la agonía. Porque hubieses estado jugando generadores, hubiésemos vuelto, lo hubiésemos vuelto a reparar. Hubiese sido como... Bueno, claro, pero... Pero el tema es que mate más antes de que... Bueno, también he tenido mala suerte, no me hacía nada. Si tiene dos personas colgadas... ¡Ah! Sí, amigo. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque no... Y hay menos gente para irlos a salvar. Y los tienen que ir a salvar... Bueno, es que si aquella jugada que me ha salido mal, ¿vale? Aquella hubiera sido un gancho. Aquella hubiera sido un gancho, hubiese conseguido dos, cuatro, con dos tíos colgando. Claro, después hay que descolgar a los dos, solo con dos más. Sí, sí. Claro, es que si eso hubiera salido bien, la partida hubiera cambiado mucho. Ahora aquí parece que haya sido mucha desventaja, pero realmente la partida podría haber sido más justa con un pequeño cambio de suerte, ¿no? Yo creo que no creo que esté descompensado. Pero claro, al final te has jugado esa... a una suerte. Sí. Esa jugada. Sí, me la he jugado. Pero sí que es verdad que, claro, si al principio hubiese sido a joder generadores, hubiese... A lo mejor tendría que ir más... He ido mucho a colgar desde el principio. Pastiriar, que es un canal suave diferente. Es verdad. Sí, sí. Bueno, esto es ir probando y... Y esto es una partida al... ¿Laura? Dead by Dying Light. Bueno, pues despedimos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, para la reseña lo jugaremos más veces para... Bueno, para poder... Ahora más o menos hemos hecho una primera impresión rápida, pero para la reseña la jugaremos más veces y ya veremos si realmente la cosa siempre es así o no, pero yo creo que no. Que yo no lo he jugado tan bien como debería y... Sí, que quizá no está tan desequilibrado como parece. O sea, creo que este resultado creo que no es justo a juego. Bueno, y porque también hemos tenido suerte. Hemos sacado dos de estas de... Dos críticos. Dos críticos. Bueno, también han salido pifias, pero bueno. ¿Y dos veces que he ido a colgar a alguien? ¿Os habéis librado? Yo. ¿Tú? ¿Una vez? No, no, las dos veces yo. No, a mí me has colgado. A ver, a tú no me has colgado, pero a mí las dos veces he tirado dos dados y... Te has escapado dos veces de... Sí. Claro, es un asesino nivel fácil, el poblerino. A ver, pobrecito. O sea, él hubiera cogido el doctor. Es que es un poblerino, ya le he dicho. Bueno. Ha hecho lo que ha podido, se ha defendido, tenía su sierra ahí y tal. Se ha defendido, pobrecillo, ¿eh? Se ha defendido. Iba con una sierra. Con una motosierra y un... Yo creo que el malo de la película... Somos supervivientes, o sea, el poblerino estaba por aquí tranquilamente. Y hemos venido a tocar de los cojones. Sankin dice que las etiquetas no te dan la felicidad. Bueno. Malo. Quierete a ti mismo. Sí, aquí dentro. Oye, oye, de acuerdo. Sí, ya lo pillo. Cuidado que... Pobrecito. Ya, me da un poco de lástima. Sí, míralo. Y ahora, todo esto se han ido. Y ahora él está aquí, aquí solo. Míralo. Sin nadie con quien jugar. Solo necesitaba a alguien para con quien jugar. Pues nada, pues lo dicho. Esto es una partida, nuestra primera partida al... Venga, tú puedes. Beat by Daylight. Unbelievable. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no es fácil. Mira, tenemos que abreviarlo. DVD. DVD o DVD. Vale, muy bien. Y ya está, mejor. Lo abreviamos, ya está. Y si queréis seguir a Javi y a Laura, os dejamos sus redes en la descripción. Sobre todo a Javi, que... Bueno, a Laura también, ¿eh? Javi, sobre todo porque lo acaba de abrir ahora y seguramente no tiene ningún seguidor. Ni siquiera a nosotros, porque no lo sabíamos. No, no ha sido como... Mientras está preparando la cámara ha sido como... Va, sí. Pues me hago un pequeño. Vale, pues... Pues dale mucho amor a Jamapé Lúdico y Freakbusters, ¿vale? Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Esperamos que os haya gustado la partida. Si es así, pues dejadlo en los comentarios. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Y hasta pronto. Adiós. Adiós.